Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. La NBA no se cansa ni se cansará nunca de sorprendernos, de hacernos disfrutar y al mismo tiempo de mantenernos con mucha tensión por lo que pueda pasar en el mercado. Hoy arrancaremos con una cosa histórica y tremenda. Stephen Curry se unió a Kobe Bryant como los únicos jugadores de toda la historia en anotar al menos 60 puntos después de haber cumplido 35 años de edad. Vaya dos bestias completamente increíble, pero en cambio hoy quien no estuvo inspirado fue su compañero Clay Thompson, muy y muy fallón. Steph además acompañó esa gran actuación suya con 10 triples, estaba imparable. De hecho, Curry se convirtió en el tercer jugador de la historia NBA en conseguir al menos 60 puntos con 10 triples en un partido, uniéndose a Damian Lillard, que lo ha conseguido hasta en dos ocasiones diferentes, wow, y Carl Anthony Towns, que es un pivot y también me parece una cosa tremenda. Parecía ser que Steph y sus Warriors iban a ganar el partido gracias a esta buena canasta clutch suya, pero Dijon Timuray, un jugador que está bien involucrado en rumores y traspasos, respondió con esta buena acción para forzar la prórroga, donde ahí los locales ya finalmente terminaron ganando. Destacar a Trae Young, 35 puntos con 6 asistencias, y atención porque el base de Atlanta ya lleva 151 partidos consecutivos, seguidos repartiendo un mínimo de 5 asistencias, lo que significa que tiene la quinta racha más larga de la historia. Veremos a ver si logra empatar el récord, que ahora mismo sigue siendo de John Stockton, con un total de 336 partidos, seguidos repartiendo un mínimo de 5 asistencias, de qué locura. Y si me permitís, tengo algunos datos más increíbles. Steph lleva 281 partidos en su carrera con al menos 30 puntos, es la cantidad más grande para un base desde el 1965, por lo que desde aquí creo yo que se merece unos cuantos aplausos. Y luego, este otro dato que me ha hecho petar la cabeza esta temporada, es la primera en la historia de la liga, en la que múltiples jugadores han anotado 60 puntos, pero perdieron. Ha pasado 3 veces en los últimos 15 días. Tuvimos, por ejemplo, bueno, por ejemplo no, los 62 puntos de Devin Booker que perdió, los 62 de Towns que perdió, y ahora los 60 de Curry que también, pues oye, ha perdido. Debe doler, eh, anotar tanto, firmar una de tus mejores actuaciones para no conseguir la victoria, cómo duermes esa noche, no sé, no debe ser nada, nada fácil. ¿Alguno de vosotros os ha pasado? Si jugáis en vuestras ligas que anotas 40, 50, 60 puntos y pierdes, ¿con qué cara te quedas? Aunque para Estadística Top, la que sacaron durante la retransmisión del anterior partido contra Grizzlies, compararon los números de Kuminga antes y después de su corte de pelo, eh. La conclusión es que juega mejor con el pelo corto, yo alucino, eh. Se inventan ya estadísticas para cualquier cosa, y luego esto de Kuminga me viene muy bien para introducir la nueva información que ha salido Golden State, ha quitado de las conversaciones de traspaso a Kuminga por su buen juego reciente, ha subido de nivel y ya está. No preguntéis más por él, que es nuestro Kuminga, se queda de momento aquí en San Francisco. Pero quien sí que sigue sonando en rumores de traspaso es Andrew Wiggins, que por cierto hoy se lesionó en el tobillo, pues lo siguen vinculando al canadiense con los Mavericks. Dallas también sigue detrás suyo, según Moore, por lo que yo me pregunto y os pregunto, un Big 3 Irving Donchich-Wiggins suena bien, ¿te motiva? ¿No te motiva? Y luego también destacar que Dallas ha mostrado un interés significativo en Miles Bridges, otro jugador que está teniendo varias ofertas. En el vídeo de ayer comentábamos que Fenix Sands también está detrás del actual jugador de los Hornets. Y ya para cerrar el bloque de Golden State, esto es fuerte, Draymond Green consideró fichar con los Grizzlies el verano pasado. ¡Wow! ¿Habría sido irónico Everlo ahí después de todo lo que sucedió? No sabemos lo que acabará pasando en Mavericks, pero lo que sí que sabemos al 100% es que hoy sufrieron la ira de la que es para varios la mejor pareja de la NBA. De nada sirvieron los 40 de Donchich, 48 puntos para Giannis, que cuando entra con todo no puedes hacer nada, mirad bien esta canasta, este mate, y 30 puntos para un Damian Lillard que únicamente falló un solo tiro y Damian se sinceró comentando que tiene muchas cosas en la cabeza y que además está pasando por un divorcio, la verdad es que no se le ve tan feliz, desde hace tiempo ha perdido un poco esa sonrisa, por lo que aquí ya podemos entender ese argumento, ya lo ha justificado, y no sé, esperemos que al final todo se acabe solucionando y Damian vuelva a estar feliz, ¿no? y mostrando su mejor nivel posible en esa persecución para conseguir su primer campeonato de su buena carrera. Pero quien sí que está bien contento y feliz con una gran sonrisa dibujada en su rostro es Doug Rivers, hoy consiguió su primera victoria como entrenador de los Bucks y lo celebraron así en el vestuario. De momento parece que hay buen rollo, buena química, por lo que muy buena señal para ellos y es que Doug tiene más motivos para ser feliz, no únicamente por esta victoria, por los 40 millones de su nuevo contrato que firmó, sino también por su elección como entrenador de la conferencia este para el All-Star Game, él juntamente con el staff serán los encargados de llevar el equipo y ya está, ¿no? Llevas muy pocos partidos, acabas de ganar justamente tu primera victoria y has sido nombrado como entrenador del este, diréis lo que queráis de Doug Rivers, recibir a críticas es peor entrenador, mejor entrenador, pero ahí lo tenemos, 40 millones, entrenador del All-Star, pero eso sí, Doug comentó que dará el anillo del All-Star y el bonus, creo que es un bonus económico, a Griffin, que es quien lideró al equipo durante toda la temporada antes de ser despedido. Estoy muy de acuerdo con lo último que se está comentando, que Donovan Mitchell merece más reconocimiento y amor en la carrera por el MVP, hoy Donovan siguió con su buena racha, 31 puntos en la victoria contra Spurs de Wembañama, quien nos regaló este jugadón, el tipo mide 2 metros 26, pero se mueve como si fuera un base y luego que me decís de este potente alley-oop, no puedes hacer nada, le lanzan el balón ahí en el techo, estira los brazos y ya está, canasta 2 puntos. Pues eso, genial, Donovan liderando a su equipo a conseguir 13 victorias en sus últimos 14 partidos, pero no todo fue bonito para él, porque terminó expulsado por su altercado contra Zach Collins, no le gustó el codazo que recibió y se levantó rápidamente para mostrarle su enfado en plan, hey amigo, te has pasado, eh, no te atrevas a hacerme esto otra vez. Uff, malísimas noticias, Bulls informó que Zach Lavin se someterá a una cirugía en su pie derecho y estará fuera entre 4 y 6 meses, eh, semanas no, meses, durísimo golpe para él y para el equipo, Zach ya dice adiós a la temporada, desde aquí le vamos a dar muchos ánimos y le desearemos una buena y pronta recuperación y bueno, sí, también podemos descartar ya su traspaso, de hecho, antes de esta noticia salió un informe de Cowley que decía que el nombre más grande que podría ser traspasado por la parte de Bulls sería el de Andre Dramon. Hoy Chicago perdió contra Kings, triple doble para Sabonis y 41 puntos para Fox, únicamente Giannis, Donch y Jimbitt tienen más partidos de 40 puntos esta temporada que Fox, por lo que diaron hoy está en un buen nivel, eh, colándose ahí entre los nombres más grandes y potentes en el aspecto ofensivo. Hay muchas dudas en Chicago en relación a su mercado y donde también hay una gran incógnita es en Miami. Una fuente de la NBA dijo esto sobre los planes de hit en el deadline. Nadie sabe qué diablos van a hacer en la próxima semana, comentó Moore. ¿No sorprenderá Pat Riley? ¿Hará algún movimiento que nadie espera y hará PAM! Toma, ¿ahora qué? ¿Cómo os quedáis? Ahora hemos subido muchas posiciones y vamos a dar auténtico miedo. Conseguirán ese pivot que muchas personas están pidiendo. Conseguirán, alguno dirá, a LeBron James. Bueno, de LeBron ya hablaremos porque tenemos cosas importantes. Bueno, va, no lo alarguemos más y vamos ya con uno de los temas principales, también donde sigue aumentando las dudas y los nervios es en relación a todo lo que rodea a LeBron James. LeBron fue sincero y admitió otra vez que a lo largo de su carrera tuvo el pensamiento de jugar en los Knicks y es que hoy toda esta especulación de LeBron a New York subió mucho, mucho por algunos detalles que podrían no significar nada o tal vez sí. El primero y más importante es que le preguntaron si sabe qué hará con su opción de jugador que tiene en su contrato este verano y dijo que no, que no sabe nada, por lo que no cierra las puertas a rechazar esa opción de jugador para convertirse en agente libre y potencialmente marcharse a otro equipo. Luego también mirad cómo llegó al Madison Square Garden, mirad el color de sus zapatillas, no recuerda algo, y también mirad esto, usó la toalla de los Knicks durante su aparición en la televisión y también al marcharse hacia los vestuarios. Oye, que tal vez no significa nada porque son las toallas que utilizan como equipo visitante, pero no sé qué decirte, a LeBron le gusta jugar con los mensajes subliminales, le gusta controlar los pequeños detalles, él sabe lo que hace y no olvidemos que hace también bien poquito, publicó este tuit con el emoji de un reloj de arena. Bueno, se pueden hacer varias lecturas y otra cosa bien importante, Rich Paul, representante de LeBron y de otros jugadores, se reunió con el presidente de los Knicks para solucionar las cosas entre ellos, la relación y un poquito todo eso, ¿no? Varios asuntos. Bueno, James, hoy se marchó contento con sus 24 puntos y la gran ovación que recibió durante la presentación por la parte de los fans de New York y contento especialmente por la importantísima victoria de Lakers frente a Knicks, que no pudieron conseguir su décima victoria consecutiva. Y luego también, mirad qué bonito esto que nos volvieron a regalar D'Angelo Russell y Bron, ¿eh? Tremendo alley-oop, destacar también la buena defensa angelina y finalmente las declaraciones de Stephen A. Smith. Si LeBron quiere ponerse en la posición para ganar un anillo, que lo traspasen a los Knicks. Eso creo yo que sin ninguna duda sería el traspaso del año. Y antes de cambiar de tema, quiero destacar las palabras, o más bien dicho, el consejo de James a los jóvenes jugadores. Esto es lo que dijo, los coches, las joyas y demás tonterías no importan. Vio que muchos de estos jóvenes se desconcentran mucho en estas cosas materiales. Preocúpate por los partidos, por el juego y lo otro ya llegará, ya se arreglará solo. Pues muy bien, bien dicho, sí, sí, sí. Y tuvimos un último partido. Ben Simmons volvió a pisar el pabellón de los Sixers y una vez más recibió a Bucheos, pero se marchó contento porque los Nets conquistaron en Filadelfia con 40 puntos de Cam Thomas, que bueno es este chaval en el aspecto ofensivo. Y mirad aquí, en esta secuencia, cómo rompió a su rival en la primera canasta del partido. ¡Qué salvaje! Y la preocupación sigue aumentando mucho dentro de los Sixers por la lesión de Mbitt. El jugador está considerando pasar por el quirófano. Uf, esperemos por favor que no se pierda mucho tiempo y menos que sea baja para toda la temporada. Y bueno, sobre este partido, Beverly fue expulsado por quejarse a los árbitros. Tuvieron que agarrarlo porque se iba a comer al árbitro con patatas y también quiero que veáis este taponazo de Claxton con mucha rabia y potencia. ¡Guau! Ojo con esto. Russell Westbrook es el mejor sexto hombre de la NBA según el rating de Hoops Hype, superando a Tim Hardaway, Monge y Kuminga. Y más cosas impactantes, Gobert habló sobre el hecho de no haber sido elegido para el All-Star diciendo lo siguiente. En mi discurso de Hall of Fame podré bromear sobre las veces que pude disfrutar de unas vacaciones extra por no haber sido elegido en el All-Star. A lo que muchos dijeron, Gobert, Gobert, no te motives que no serás miembro del Hall of Fame. Hombre, tres veces All-Star, tres veces mejor defensor de la NBA. Tiene argumentos, algún argumento sí que tiene para poder justificar esa potencial entrada. Y mucho ojo también con Orlando. El equipo de Florida ha mostrado interés en dos bases veteranos, Chris Paul y Kyle Lowry. Sin ninguna duda que esa veteranía iría muy bien para seguir desarrollando ese buen núcleo de jóvenes que tienen información de Moore. Y antes de cerrar, vamos con la sección. La respuesta a la adivinanza de ayer era un jugador de Orlando, Paolo Banquero. Y vamos ya con la pregunta de hoy. Adriel pregunta, ¿Bert, Duncan y Magic? Uno titular, uno suplente y el último cortado, ¿eh? Saludos para ti y para República Dominicana. ¡Wow! Obviamente que me encantaría ver a Magic y a Larry en mi equipo. Eso sería descomunal, pero claro, creo yo que tal vez lo más lógico sería tener un poderío interior y exterior, ¿no? Por lo que muy posiblemente te diría, ah, Magic titular, Duncan suplente y lo siento mucho corto a Larry Bird. Y luego tengo una pregunta para vosotros y a todos tenéis que responder. No tardas ni cinco segundos. ¿Lebrón a New York Knicks sí o no? Déjame un comentario. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo. Enca, vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Emerton Coggins, Adrián Nieves, Mauricio Vallejo, que es su cumpleaños. Felicidades para Fabián desde Ecuador, Magician de República Dominicana o Magician RD, que debe ser eso, Jesse, Lucio Cod de Argentina y Elian Alcántara. Un abrazo y nos vemos muy pronto.